¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles esta noche. Un abrazo virtual para todos ustedes. El Pastor Quillono, para que juntos reflexionemos sobre el poder de la oración. Ese instrumento que Dios ha ganado con su sangre para que podamos fortalecernos y salir en Cristo más que vencedores. La semana pasada los invitamos para que meditaran en el Salmo 103, versículos 1 y 2. Que dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Se dieron cuenta que el salmista David nos exhorta a bendecir a Dios, a honrarlo, a recordar, a hacer un esfuerzo por recordar todas las bendiciones que Dios nos ha dado y alabarle y bendecirle porque Él es bueno en gran manera. Esta noche vamos a platicar con un matrimonio que nos contará las grandes cosas que Dios ha hecho con ellos. Como Dios les ha abierto las puertas y oportunidades y las han aprovechado porque han confiado en oración, en el poder y la bendición de Dios. Quédate con nosotros al final para que juntos glorifiquemos al Dios de lo imposible. Tu Dios, mi Dios, bienvenidos al programa Un Momento de Paz. Emigrar nunca ha sido fácil, pero con la ayuda de Dios uno va siendo guiado paso a paso y va viendo como los agentes de Dios te abren el camino. Esta noche tenemos con nosotros a José Márquez y a Ángela para platicarnos las grandes cosas que Dios ha hecho con ellos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Pastor. De verdad, pues, nos sentimos contentos en esta noche de estar acá. Ya usted dijo, ves, mi esposa Ángela, yo soy Pastor José Márquez y pues estamos acá grandemente agradecidos porque Dios ha sido muy bueno con nosotros y nos sentimos muy felices por eso. Amén, amén. Cuéntenos algo de ustedes, algo de ustedes nacieron en un hogar cristiano, conocieron después. Cuéntenos algo para conocerles mejor. Bueno, empiezo yo y después mi esposa. Yo conocí el Evangelio a los 20 años. Fue una situación muy especial y, bueno, precisamente en ese momento, pues, estaba muy necesitado Dios. Quería que Dios hiciera un milagro en mi vida. Así que, pues, recuerdo que un miércoles a las 7 de la noche, pues, yo entré a una iglesia adventista. Nadie me había invitado, así que llegué y me senté en la última banca, por supuesto. Los miércoles casi no va gente a la iglesia. Así que, pues, me senté ahí y recuerdo que al final, donde está la plataforma, había un aviso que decía guíalos con amor y, pues, yo estaba buscando de Dios en ese momento y ese letrero me impresionó. Bueno, y luego, pues, el diácono me saludó como que si me conocía. Y, bueno, esa fue mi primera experiencia con la iglesia adventista. ¿A los 20 años? Sí, seguí asistiendo a la iglesia. Luego, como a los 6 meses, fui bautizado y ahora, pues, ya hace mucho tiempo que eso... Amén. Y entonces conoció a Ángela. Sí, claro. Bueno, yo conocí la iglesia cuando tenía 11 años. Nos bautizamos, mis dos hermanas, mi mamá y yo. Y mi mamá fue una mujer de mucha oración. Siempre estuvo enseñándonos a orar. Nunca salgan sin orar. Nos decía siempre. Y mi mamá se inició en los clubes de guía mayor, de conquistadores. Siempre iba como ecónoma y, pues, siempre, siempre estuvo involucrada en las actividades de la iglesia. Mi mamá ha sido una guía porque siempre fue la mujer de oración. Siempre decía Dios primero. Nunca salgan sin orar. Amén. Y eso me ha ayudado muchísimo porque a lo largo de mi vida he sentido como la oración es la mano que lo sostiene, que lo guía. La oración no te deja solo en un momento de tristeza ni dolor. No te deja solo en un momento de angustia. Y siempre la oración también, cuando estás alegre por cualquier logro o cualquier bendición que recibes, la oración siempre está presente. Y yo pienso que la unión de ustedes también mucho fue debido a las oraciones. Claro. Porque los matrimonios cristianos se forman a base de oración, con el temor de Dios, dando ese paso con esa seguridad de que Dios va guiando. Y bueno, ¿qué ha llegado a ser la oración para ustedes después de un largo trecho de 20 años y de 11 años? Desde que iniciaron, quiero decir. ¿Qué ha llegado a ser la oración para ustedes? Bueno, pues una de las cosas que yo he aprendido de la oración es que, pues, es el aliento de un cristiano. No podemos pasar más tiempo sin orar. Nosotros, por ejemplo, yo en mi caso, pues yo oro, yo oro al Señor. Sí he aprendido algo, Pastor, de la oración es, nunca, o sea, al principio tuve muchas como inquietudes acerca de cuál es la mejor manera de orar, si arrodillado, si de pie, si sentado. Entonces, este, pero llegué a entender que nada de eso es, simplemente son posiciones, son maneras de orar. Pero la oración es una constante relación de conversación, de contacto con Dios. Este, yo trabajando en los trabajos que hago, pues yo oro al Señor, manejando yo oro al Señor. Este, en mi cama acostado, medito mucho en el Señor. A veces, cuando me da insomnios, a veces, que no es usual, pero me da, pues yo converso con el Señor, hablo, le platico, le cuento mis cosas. Esa es la oración para mí. Amén. Gracias a Dios por ello. Y bueno, ustedes tuvieron la oportunidad de salir de su país de origen y emigrar a México. Eso no es fácil. Qué ideal, cómo fue esto, cómo tuvo la oración parte que ver en todo este, esta aventura con Dios, ¿no? Cuéntenos algo al respecto. Bueno, ya teníamos mucho tiempo orando por esto, porque nuestro hijo quería, el último, el menor, David, quería estudiar medicina. Y la opción brillante y bonita que se veía era Montemorelos. Y la situación de Venezuela se estaba haciendo cada vez más difícil. Por cierto, que hemos estado orando por Venezuela, más las situaciones sociales, económicas y políticas ameritan que oremos mucho por Venezuela. Sí, nosotros, por ejemplo, yo había sido cambiado a uno de los mejores distritos, el distrito principal del campo que yo pertenecía. Y pues era como que uno como pastor llegara a administrar el distrito más grande, con más rendimiento en todo. Pues uno se siente muy bien, una experiencia muy bonita. Y recuerdo que, pues, pensando en los proyectos, porque primero nosotros teníamos ese proyecto de que nuestro hijo estudiara, la situación en Venezuela cada día se fue agudizando. Nosotros tuvimos tres meses encerrados en el departamento donde vivíamos, porque toda esa urbanización la tomó la gente y la cerró. Y no podíamos salir apenas a comprar alimentos. Y ahí pasaba mucho tiempo. Y entonces yo le decía a mi esposa que, pues, que nos gustaba mucho nuestro país, pero que no era, pues, el lugar para estar. Entonces, pues, queríamos que nuestro hijo, que era el que estaba allá con nosotros, pues, estudiara, se iniciara, el que haría estudiar medicina. Habíamos pensado en Argentina, también pensamos en Montemorelos. Y, bueno, oramos al Señor, oramos al Señor. Yo recuerdo que... ¿Durante cuánto tiempo estuvieron orando? Yo creo que como dos años. Dos años. Por esa misma petición, Señor, dirígeno. Sí, y yo le decía al Señor, cualquier paso que vamos a dar hacia el frente, que sea por medio de usted, que nos guíe. Y sí, hubo muchas otras cosas que pudiéramos haber hecho. ¿Qué le puedo decir? Venir acá, pues, todo fue puesto como me dice un hermano muy amigo mío, fue puesto sobre el altar, sobre el asadón ahí. Ahí lo colocamos, Señor, que esta petición sea de acuerdo a tu voluntad. Nunca, nunca nosotros hemos dado un paso sin primero contar con la bendición de Dios. Y hemos aprendido algo también, por eso, en algunas ocasiones, dije nunca, pero en algunas ocasiones que hemos hecho algo sin poner a Dios, pues, nos damos cuenta que no es así. No ha funcionado. No ha funcionado. Entonces, queridos amigos, ustedes pueden ver cómo Dios es fiel cuando nos ponemos al abrigo del Altísimo, confiemos que Él cumplirá su palabra. Y durante todos los programas hemos recalcado vez tras vez que hay promesas a las cuales tú puedes aferrarte, obedeciendo las condiciones de esa promesa. Y entonces Dios cumplirá su palabra, porque Él espera que tú expreses tu fe a través de la obediencia. Fíjate que este programa es precisamente para eso, para remarcar y exaltar a Dios y poder fortalecer tu fe. Envía tus pedidos de oración al programa y también tus agradecimientos a los medios que están pasando en pantalla en estos momentos, para que nosotros oremos y todos nosotros juntos formamos redes de oración. Hay un grupo de hermosas damas que estarán orando fervorosamente por tus pedidos de oración. Yo también estoy orando diariamente por ellos, por nombre, para que Dios sea exaltado en tu vida. Confía en Dios y Él hará. De tal manera que ustedes se atrevieron a tomar ese paso de fe y vinieron, pero no fue fácil. No, bueno, para empezar, pues el proyecto de venir hasta acá, pues era, es ambicioso. Nuestro hijo eligió la carrera más costosa. Y entonces, yo como pastor allá en Venezuela, pues podía o optaba por que la iglesia, la organización, pues me ayudara. Pero cuando pedí qué era lo que me podían ayudar, pues solamente lo que podía recibir de ayuda era como para la matrícula, nada más. Y lo demás no podía, así, no había, no daba el presupuesto. Así que, pues, yo le dije a mi esposa, pues, necesitamos probar al Señor. Y recuerdo que en la última vacación que yo tomé como pastor, fui con un hermano mío que también es pastor hacia Panamá. Y allá, pues, trabajamos con la Fundación Servicio de Educación, Hogar y Salud, que es una institución de la iglesia que provee materiales instructivos de salud, de familia, educativos. Y entonces, pero le quiero contar una experiencia que me surgió allá. Fui con mi hermano, llegamos a Panamá y precisamente el mismo día que llegamos a Panamá, yo perdí mi pasaporte, perdí mi portadocumentos. Ahí tenía también algún dinero que llevaba para trabajar. Así que, ese día fue terrible, era mañana cuando quisimos salir del lugar donde estábamos hospedados para ir a entrevistarnos allá en la librería. Pues, yo me di cuenta de que había extraviado esos documentos. Y ahora, ¿qué hacía yo en Panamá? Sin documentos, sin dinero, sin nada. Así que, bueno, fue un momento muy difícil. Pero, yo, no, había ido con mi hermano. Sí, había ido con mi hermano. Y entonces, pues, yo oré al Señor, Señor, mire, que se haga su voluntad. Yo aquí realmente he venido es por un proyecto que tengo. Yo quiero hacer el trabajo acá de distribuir la literatura de la iglesia o de la fundación. Así que, bueno, pasó, era un mes que iba a estar allá. Y, bueno, yo me fui a trabajar y con lo que tenía y con lo que mi hermano tenía y con la institución nos facilitó el material. Empecé a trabajar, pero pensando en cómo regreso. No tengo mi pasaporte, no tengo mis credenciales, no tengo nada. Así que, pero, orándole al Señor. Sí me dijo la señora de la librería, me dice, oye, coloque un aviso, me lo hizo. Por los alrededores, usted perdió el documento, colóquelo. Alguien de repente lo tomó y te avisa. Fui, pasó el tiempo, como faltaba como una semana para regresar. Fui a la embajada de Venezuela allá en Panamá a pedir un salvoconducto para regresar. Me dijo, tiene que venir dos días antes que le corresponde el viaje. Y nosotros le hacemos salvoconducto. Te tomo, por ahora no lo podemos hacer. Y ella me dice, ¿y quiere que le anule el pasaporte? Y yo le dije, no, no, no lo anule. Vamos a saber qué pasa de aquí. Y así fue. Esa última semana, el pastor del DC, donde estaba, nos dio la oportunidad de tener unas conferencias en un lugar. Y recuerdo que había comprado un chip de teléfono. Y ese chip cuando lo compré era el que había puesto allá, pero no me funcionaba. No me funcionaba, así que había comprado otro. Y no sé, Dios hace las cosas y es por eso digo, Dios nunca falla, las oraciones no fallan. Yo recuerdo que esa noche llegamos a la conferencia y apenas coloco el chip en el teléfono. Y no había pasado cinco minutos cuando el teléfono me repicó, me sonó. Y yo decía, es raro. Cuando tomé el teléfono me dice, oiga, señor, mire, yo le estoy llamando. Porque pues vi un aviso allá y yo hace como casi un mes me conseguí unos documentos. Y yo vi el aviso allá y pues quiero entregárselos. ¡Entregármelo! Vamos así. Alguien lo encontró por ahí. Alguien lo encontró y pues... ¿Vio el anuncio? Sí, vio el anuncio y entonces nos pusimos de acuerdo con el señor. Y al otro día a las cuatro de la mañana salí hacia la ciudad de Panamá. Y bueno, allá me encontré con el señor. Me entregó el documento. Le di una gratificación al señor por que me gustó su gesto. Y ya pude regresar. Y con ese pasaporte que se había perdido fue que logré salir de Venezuela. Porque en Venezuela los pasaportes cuestan muchísimo para adquirirlos. Entonces yo perdí ese pasaporte, no iba a poder salir a México otra vez, para acá. Así que bueno, esa fue mi experiencia. Regresamos a Venezuela. Ya arreglamos todas las cosas. Y ya ha sido un día, recuerdo que un primero de enero del año 2017, 2017, ¿sí? Yo le dije a mi esposa, vamos a orar porque Dios tiene que darnos la oportunidad para ver qué es lo que vamos a hacer. Así que pues oramos. Y le digo a mi esposa, yo voy a llamar a un amigo que había conocido en Panamá. Y le voy a preguntar si tiene algún plan para mí, para yo regresar a trabajar allá. Y lo llamé, lo llamé y le dije, tenía un saldo internacional como de dos minutos, así que le llamé. Y estos dos minutos hablé con el hermano y me dijo, si tiene planes para venir, que no se preocupe. No se preocupe por vivienda, no se preocupe por alimentación, no se preocupe por los pasajes. Deme sus datos, me escribió un correo, le mandamos las copias del pasaporte. Y en la media hora, una hora ya teníamos ya el boleto comprado, teníamos todo. Y de ahí pues mi esposa y yo fuimos a Panamá y trabajamos con la fundación un año. Y durante ese año pues pudimos hacer el dinero para venir acá, para que nuestro hijo empezara a estudiar. Pero todo eso, pastor, todo eso estaba en manos del Señor. Amén. Y mi esposa le puede contar cómo fue la llegada acá. Cuéntenos a breve, cuéntenos esa. Para nosotros, tuvimos un año en Panamá trabajando como colportores, fuerte. Fue muy gratificante, yo nunca había colportado. Colportar es distribuir, vender la literatura evangélica para beneficio tanto de la salud de la gente como también de su salvación eterna. Sí, y es una experiencia muy hermosa. Vimos muchos estudios bíblicos, estuvimos todo el año activos en la iglesia. Los hermanos de Panamá fueron muy lindos con nosotros. Bueno, ya terminamos el año del colportaje. Teníamos un buen dinero para regresar a nuestro país, para comprar los pasajes a México y para inscribir a nuestro chico acá en la matrícula para iniciar medicina. Y cuando, bueno, se nos llegó el tiempo, fue muy triste porque uno deja muchas cosas. Deja su familia, es un poco, o sea, es triste, pero es un gran desafío. Y sobre todo uno está allí tomado en la mano de Dios. Tras un ideal, el ideal de que nuestros hijos se desarrollen, ¿verdad? Tanto profesionalmente como también espiritualmente. Sí, o sea, eso era lo que más nosotros queríamos. Recuerdo que cuando nos despedimos ya de mi mamá, mi mamá tiene ahorita 82 años, mi mamá una mujer de oración, y ella me dice, hija, todo va a estar bien. Y bueno, mi mamá siempre, cuando yo la llamo me dice, estoy llorando por ti, siempre estoy llorando por ti. Yo quiero recalcar, recalcar eso, que es muy importante orar todos los días por nuestros hijos, por los proyectos. Eso es algo muy hermoso. Y con ellos, si es posible, ¿no? Porque la familia que ora juntos, permanece juntos, ¿no? Sí, es verdad. Oye, Pastor, y llegamos acá a México, no sé si te habrás escuchado de que, pues, los migrantes centroamericanos o, obviamente, de Sudamérica, pues, al llegar acá, algunos tienen muchas dificultades para, bueno, también de otros países, para entrar aquí en la parte migratoria un poco extrema, ¿sí? Pues, habíamos escuchado de que muchas personas llegaban y ahí en el aeropuerto las devolvían otra vez a su país. Y nosotros viajamos de Venezuela hasta Colombia, luego de Colombia viajamos hasta, llegamos a Ciudad de México. Recuerdo que llegamos al aeropuerto de acá de México, de Ciudad de México. Benito Juárez. Benito Juárez, sí. Llegamos a las, a las, dos de la madrugada, dos y media, más o menos, porque tuvimos un retraso en el vuelo. Yo tenía un boleto comprado que la hermana Juanita Gutiérrez me la había comprado. Yo la había contactado desde Venezuela y, pues, hizo muy amiga mío. Y no tenía cómo comprar boleto nacional, porque había comprado el internacional. Y yo le dije, hermana, mire, usted me puede ayudar. Yo, cuando llegue allá, pues, yo le voy a devolver el dinero. Así que, si me puede comprar el boleto, me lo compra. Y ella, pues, me lo compró para, para a las cinco de la mañana. Así que, este, me dijo, le voy a comprar el mejor horario para que llegue descansadito acá a Montemorelos. Así que, cuando llegamos al aeropuerto, pues, ahí, pues, tuvimos un percance, pues, nos entrevistaron. A mi esposa la pasaron para un lugar y le hicieron una entrevista, preguntarle todas las cosas por qué veníamos, qué veníamos a hacer acá, cuáles eran los planes que teníamos. Después, pasé yo y ahí pasaron casi como más de una hora. Y cuando salimos del aeropuerto, pues, pues, habíamos perdido el vuelo. Y ya no podíamos, ya no podíamos esperar. Pero lo de eso fue que, mientras que mi esposa estaba en la entrevista con el funcionario de migración, yo estaba solo porque al hijo me lo colocaron a un lado, a mi esposa, o todos las estábamos separados. Y yo recuerdo que yo le clamé al Señor ahí. Yo le clamé al Señor y le dije, Señor, si tú nos trajiste hasta acá, si todos los pasos que hemos dado, tú nos has comprobado que están bien. Porque lo vimos cuando fuimos a trabajar a Panamá, cuando regresamos. En el BREAD de venir acá a México, tuvimos que ir a Ecuador. Ya también trabajamos tres, cuatro meses distribuyendo la literatura. Así que, todo había sido guiado por el Señor. Y yo le dije al Señor, que este viaje que hemos hecho, tú puedas ser glorificado. Tú puedas ser glorificado. Así que, en ningún momento perdí la fe de que nos iban a regresar. Porque, pues, estaban todas las cosas puestas para que nos regresaran. Pero hizo lo correcto, clamó al Señor. Sí, yo clamé al Señor ahí, en esa oración. Yo le dije al Señor, si tú nos has traído hasta acá, como lo has hecho todo el tiempo, pues, que se manifieste tu gloria. Y yo recuerdo que ahí, pues, cuando yo fui el último que entrevistaron a mi esposa y a mí, y, pues, yo vi las intenciones del funcionario de no dejarnos entrar. Y, pues, yo regresé y miré a mi esposa y le dije, bueno, ya, todo está a mano del Señor. Si Dios permite que aquí nos permitan entrar, pues, aquí vamos a estar. Así que, pues, no pasó ni dos minutos cuando la funcionaria entró. Le entró los pasaportes a mi esposa. Nos dijo, bienvenido. Amén. Bienvenidos a mí. Y entonces tuvimos el privilegio, pues, de estar acá en... Pero, antes de terminar todo este viaje, que fue una bendición, lo maravilloso de todo, pastores, cuando Dios tiene planes para nosotros, cuando Dios guía nuestras vidas, cuando nosotros nos dejamos guiar por Él, el Dios de lo imposible, que donde no vemos nada, Él produce, Él hace, porque Dios creó lo todo de la nada. De la nada. Y entonces nosotros llegamos acá con nuestra maletita, mi esposa su maleta, y, bueno, como viajeros, pues, y no teníamos dónde llegar, porque, pues, así, dónde vivir. Llegar, sí, nos estaban recibiendo, pero dónde vivir no teníamos, no teníamos. Y debo decirle, pastor, que el día siguiente que nosotros llegamos, ocurrió el milagro, un milagro que Dios estaba esperando por nosotros. Amén. Apareció una hermana, que no la conocíamos, y luego me preguntó que si yo era dentista, y yo dije que sí, que yo era pastor, que mi esposa y mi hijo veníamos acá. Y le conté brevemente ahí, y me dice, oiga, ¿y tienes dónde vivir? Digo, no, pues, estamos llegando, llegamos ayer, y apenas habíamos salido a conocer la universidad, estábamos acá por la Carlota, después de entrar al hospital. Y me dice, oiga, tengo una casa que se la puedo rentar. Tengo dos, pero vamos para que vea cualquiera, cualquiera de las dos. Y fuimos, nos subimos en su carro, no nos lo conocía ni a ella, ¿no? Nos subió a su carro, fuimos, vimos la casa, y le dije, esta me gusta. Ah, bueno, esa es. Nos llevó a su casa, nos dio comida, y luego me dice, oiga, ahorita salía a comprar la comida, y vi a un pastor que estaba buscando un maestro en su escuela, y le dije que tenía una visita en mi casa, así que como a las dos horas fuimos a entrevistar. O sea, ya tenía casa, ya tenía trabajo. Y ya a las seis de la tarde tenía trabajo, y en ese mismo día había un hermano que le cargó a la hermana unas cosas que tenía en su carro, y le transportó ahí, y ese hermano nos dijo, pueden ir a mi bodega para que trabajen por lo menos esta semana, usted, su esposa y su hijo. Vaya, trabaje. Y fuimos a trabajar esa semana, y estando allá en la bodega, me dice uno de los que estaba ahí, me dice, oiga, pastor, usted anda a pie, pues llegamos acá, oiga, vamos para mi casa, que tengo un bocho, y no sabía qué era eso, ¿no? Un bolvague. Tengo un bocho para que se lo lleve prestado, después verá usted qué hace con él. Y ese día, en la semana, teníamos casa, teníamos trabajo, teníamos vehículos. Y una gran bendición. Gloria a Dios. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Queridos amigos, Dios es bueno en gran manera. Cuando nos dejamos guiar por él, él nos dirige por sendas de justicia por amor de su nombre. Mientras Giovanni Tamay y Antonino entonan esta preciosa melodía que se llama El Siervo, envía tus pedidos de oración y tus agradecimientos al programa, para que juntos podamos orar por esas peticiones y veamos la gloria de Dios brillar. Escuchemos. Enviaste a tu siervo para mí. Para restaurar y poder rescatarme, el vástago, el Mesías, el que por mí apagó su vida. Y así es Jesús, la luz de las naciones. Y aunque me ha alejado lo sé, me amas, me amarás, me amaste. En cada parte de mi vida me sostienes y me invitas a volver. En cada acto de tu vida me recuerdas que siempre te amaré. En cada acto de tu vida me recuerdas que siempre te amaré. En cada acto de tu vida me recuerdas que siempre te amaré. En cada acto de tu vida me recuerdas que siempre te amaré. En cada acto de tu vida me recuerdas que siempre te amaré. Queridos, hoy recibimos una noticia que nos golpeó. Juanita Gutiérrez ya descansa en las manos de su Creador hasta el día precioso en que habremos de resucitar todos para nunca más separarnos. Ruego que oremos por Ana Paula y también por Jaciel Cabrera para que Dios fortalezca su fe y los levante para mirar más allá del dolor y el sufrimiento. También ruego, rogamos por la familia Mesa, Mesa Escobar. Juan Ruiz está pidiendo especialmente que comuniquemos a la familia Mesa nuestro más profundo pésame. Estaremos orando especialmente por usted, Sarita, un abrazo cariñoso y sentido y a todos sus hijos y a los hijos de Fernando también. Hoy, mucha gente está orando por Cuba y ayunando porque la situación social allí se ha complicado. Oremos, unámonos en oración. La Biblia dice que oremos por los dirigentes para que vivamos en paz. También hemos orado por Venezuela y seguiremos orando porque es un país que necesita de nuestras oraciones. Hoy recibí la noticia de que el nuevo primer ministro y presidente interino de Haití, como ustedes saben, fue asesinado el presidente. El nuevo primer ministro y presidente es Ariel Henry. Es hermano del pastor Eli Henry. Así que vamos a estar orando por él para que Dios le dé la fuerza y la sabiduría de dirigir un país que está en llamas y en gran crisis. También nos han pedido orar por Levi Santiago en Tabasco. Él tiene COVID, pero está mejorando. Hay una persona, se llama Vanessa Plasencia, que escribe de Perú y dice que le ha gustado y se ha fortalecido. Un abrazo para ti, bendiciones. Y pide que oremos por su amigo Renzo, que ha sufrido un accidente y está operado y fue operado de la columna. Pide también por su vida espiritual y por su salud también. Ella tuvo un accidente y la operaron del hombro. Así que oremos para que puedas sanar, para que puedas estar, Vanessa, mejor y puedas alabar al nombre de Dios. Vamos a orar también por milagros, tu amiga, para que Dios obre en su corazón y pueda identificar la verdad en su palabra. También nos pide, o nos llamó Norma Blanca, y nos pide que oremos por Alejandro Galán Medina, para que deje el alcoholismo. Todo es posible cuando nos dejamos guiar por Dios. Margarita Cruz, deseo que la paz de Dios esté con ustedes, dice. Si pueden orar por mi hermano Rafael Cruz Tronco. Él está internado en el Seguro Social de Jalapa. Claro que sí, Margarita. Ana María Lilo Urquieta dice, agradezco oración por mi salud. Necesito dejar trámites antes que el Señor me llame al descanso. Que Dios te envuelva en tus brazos, Ana. Y Dios te fortalezca, pase lo que pase. Él pide orar por Rosa, Juanita, Eduardo, por Bernardo, Ingrid, Paola, Paula, toda la familia. Creyentes y no creyentes del mundo. Ella está escribiendo de Chile para que podamos unirnos en oración. Y lo haremos. Cristina envía saludos y pide oración por Armenta López y Rosa Armenta López. Tienen COVID. Y Cela está muy grave en el hospital. Y pedimos un milagro de Dios. Si es su voluntad salvarla. Estaremos orando. Minerva Jiménez, gracias por sus oraciones. Pida especialmente por su hija Minerva y sus hijos. Estaremos juntos con tus oraciones también, Minerva. Leo oración por mi prima Marta Ketney, que está delicada de salud. Alabo a Dios por todas las bendiciones que Dios me dio y a mi familia. Amén. Dios está tan cerca de nosotros como la oración a un clamor y a un ruego de cada uno de sus hijos. Ciertamente. Desde Tampico, Tamaulipas, Ignacio Sorio. Mayra Rodríguez, por la salud de mi mamá Magdalena Aguirre. Estaremos orando. Y por mi amiga que tiene COVID. Daniel, quiero pedir, por favor, que oren para que se autorice una beca para mi hija Daniela Guadalupe. Es su confianza. Dejemos que Dios actúe y Dios hará. Ignacia López, pide oración por Gilbet y Giselle Sandoval. Y mamá Nora Elia López. Todos tienen COVID. Yulpa, buenas noches. Pide oración por la salud de su mamá, Rosalina Aguilar, desde Tapachula. Un saludo para ti. Estaremos orando. Ana Fosado, que Dios me dé un trabajo estable donde yo no vaya el sábado, supongo, para guardarlo. Que Dios siga derramando lluvias de bendiciones. Aquí hemos recibido lluvias también físicas, ¿verdad? Bastante. Casto Alvarado, pide oración por su hijo, Josué Daniel Alvarado. Se encuentra en Costa Rica. Vamos a estar orando. Él escribe desde El Salvador. Adelaida Santiago dice, no dudemos de caminar en este peregrinaje con Dios. Claro que sí, con fe y optimismo, porque Dios está al frente. Si lo dejamos, guiarnos, ¿verdad? Judith Aguilar, Dios les bendiga. Oración por mi primo Jaime Abel Chuba, para que sigan los trámites para el diagnóstico y saber si puede ser operado por el neurólogo. Sí, estamos orando por esa situación. Pide oración por su hermano Natalia. Estaremos orando Natalia Aleali, 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 Alealia, perdón, Aguilar. Dice, buenas noches. Por una oración por mi hijo, llegó con bien de un viaje muy largo para trabajar. Estamos muy agradecidos. Amén. Evelia Bello, pide oración por su salud. Vamos a estar orando por ti, Evelia. Elialía Aguilar, pide por su hermana que viaja a Estados Unidos. Vamos a estar orando. Y va a dejar a sus hijos en la Universidad de Montemorelo. Mari Loera, bendiciones desde el Distrito de Santa Catarina. Saludos, Mari. Georgina Santiago Félix de Calderitas, Quintana Roo, pide oración por su salud. Vamos a estar orando, Georgina. Y finalmente, Aurora, pide oración por su hijo Israel, para que encuentre trabajo y se vuelva Dios. Y por mi hijo, Oscar. Vamos juntos a orar. Les invito a inclinar su rostro. ¿Puede dirigirnos, José, por favor? Sí, oremos. Oremos. Querido Padre y Amante de Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta noche porque tú eres bueno con nosotros. Amén. Gracias, Señor, porque al expresar nuestro agradecimiento a ti, pues sentimos que tu mano poderosa siempre ha estado con nosotros. Amén. Dios, quiero en esta hora, pues también colocar en el altar todas estas peticiones que han hecho. Especialmente, Señor, quiero pedirte por la familia de nuestra hermana Juanita Gutiérrez, su hija y el esposo de su hija, Señor, que están acá. Bendíceles, permíteles, permíteles que ellos puedan sentir tu mano poderosa que les guíe en este momento de tristeza, dolor, para que tú les confortes su corazón. Y pues que la esperanza que hemos puesto en ti, Señor, se cumpla también en cada una de las familias que también piden por consolación. También, Señor, por todas aquellas personas que pidieron oración por algunas enfermedades, otras personas pidieron oración y agradecimiento por los proyectos y viajes que tienen. Señor, diríjeles en todo, bendíceles, que se haga todo conforme a tu santa y divina voluntad. Amén. Señor, de manera también quiero orar por mi hogar, por mi familia, especialmente por mi hijo que está acá estudiando. Diríjeles, Señor, protégeles, guárdales, guíales en todos sus proyectos también. Permítas, Señor, que tú cada día sigas bendiciendo, bendiciendo nuestras vidas, proveyendo todo lo que necesitamos para avanzar en este proyecto. Gracias, Señor, también por la invitación que hemos tenido acá. Bendice este lugar y que este lugar sea para honra y gloria tuya. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, José. Gracias, Ángela, por compartir las grandes cosas que Dios ha hecho con ustedes. Gracias, Pastor. Gracias. Y a ustedes, queridos amigos, por estar unos minutos juntos afirmando nuestra fe en el Dios de lo imposible. Esta semana los invitamos a meditar en el Salmo 103, el versículo 3, que dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Reflexiona en esto, en esta exhortación que David se hace a sí mismo y medita y alaba a Dios por todo lo bueno que ha sido contigo. Que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.